¡Hola! ¿Cómo están? Soy Denise de Amada Descomplicada y hoy les voy a enseñar a hacer papas a la francesa caseras. ¡Acompáñenme! Necesitamos papas, sal, aceite y opcional albahaca y parmesano. Ya están mis dos papas cortadas. Yo las corté con toda la cáscara porque me gusta como saben así, pero ustedes pueden decidir si las quieren con cáscara o sin cáscara, obviamente es mucho más fácil cortarlas con la cáscara. Me acordé que tengo romero en el refri, así que voy a hacer una versión de albahaca con parmesano y otra de romero con ajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Para la versión de albahaca, solo voy a poner las papas primero y ya al final pongo la albahaca. Ya están, quedan así y ahorita si solo las quieren dejar con sal, les vamos a poner sal y si quieren ponerle albahaca también es en este paso. Lo que hice fue pintar la albahaca, lo que hice fue pintar la albahaca y se la puse así y ahora solo le voy a poner parmesano encima. Y ya quedaron. Y ya quedaron. Y ya quedaron. Y ya quedaron. ¡Gracias. Y ya estaban yo. Mira, me ha Zahlen. Es Míst sanctuary. Gracias.